Se tiene previsto que la temporada de invierno inicie en esta tercera semana de mayo, según el estudio Perspectiva del Comportamiento del primer subperiodo lluvioso 2023 del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Por ello, expertos recomiendan preparar las viviendas para reducir riesgos, con la limpieza de techos, canaletas y revisar goteras. Vas a observar manchas de corrupción en algunos puntos de la lámina y esos son los indicios básicamente que vos visualmente podés ver. Entonces, en ese caso, lo recomendable sería aplicar anticorrupción precisamente para proteger la lámina. En este caso sería, si todavía no es muy grave el daño, que ya un daño grave tendría que ser una lámina que ya tiene poros, pues ya está corroída completamente de lado a lado. Vos tenés que tener cosas a la mano, incluso tus elementos de orden legal. Vos tenés que saber dónde los tenés. Imagínate que se te inunde la casa y de casualidad llega donde están tus documentos legales de propiedad, etc. Partidas de nacimiento, lo que sea, vos tenés que tener todo a mano. Pero igualmente algunos medicamentos básicos, candela, foco, es decir, todo esto es parte de que vos estructures mentalmente o desde el punto de vista escrito tu plan familiar, tu plan de hogar en cuanto a seguridad. De verificar daños en la infraestructura, el especialista sugiere algunos elementos y productos que se pueden utilizar para reforzarla. Una vez que tú subiste al techo, vos puedes caminar en el techo y vas a encontrar pernos que están flojos. Entonces, en el caso de los pernos flojos, sacas el perno viejo y pones pernos nuevos. Eso es parte del mantenimiento. Sería que vos cambies los pernos, los bolosos de techo. También se debe revisar el entorno de la vivienda como cauces y ramas de árboles que puedan representar un peligro durante una lluvia intensa y eliminar los criaderos de mosquitos. De revisión en todos los lados, en todos sus ámbitos, entonces es peligroso que se nos acumule agua. Y el agua es el hábitat natural para los zancudos. Y el zancudo ya sabemos que es el que transmite enfermedades como el dengue, chikungunya, zika y en otros lugares del país es la malaria. Otro paso importante es la revisión del sistema eléctrico con la ayuda de un experto, para comprobar si el cableado no tiene daños con el fin de evitar cortocircuitos durante las lluvias con tormentas eléctricas. Lorenzo Vega Sánchez, Vocebe.